¡Altos policías nacionales! ¡Altos policías nacionales! ¡Levanta la mano! 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 ¡Identifíquese! ¡Identifíquese! Por nombre, concreto y cédula Unidades adscrita al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA en coordinación con la Fiscalía Segunda Especializada de Barranca Bermeja adelantaron en las últimas horas una diligencia de allanamiento logrando la captura de una persona por orden judicial por el delito de secuestro y homicidio agravado En el Cesar se inició la macrooperación Talismán con el fin de lograr el rescate de un ganadero del municipio de San Martín Cesar quien salió de su residencia en compañía del hoy capturado mediante engaño a realizar labores propias de su oficio En el transcurso del desplazamiento lo intimida y con la participación de otros particulares es obligado a acompañarlos tomando rumbo desconocido Con los elementos materiales probatorios se realizó diligencia de allanamiento con el fin de materializar orden de captura por los delitos de secuestro y homicidio agravado en contra del particular Efraín Chinchilla Uribe como autor material de los hechos El antes mencionado es el autor intelectual y material del secuestro y posterior homicidio del ganadero cesarense es quien ideó el plan criminal buscando obtener un beneficio económico por parte de la familia del ganadero En la diligencia de allanamiento se le incautaron seis teléfonos celulares por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y es finalmente trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente Muy buenas noches señor Efraín Mucho gusto patrullero Quiñones funcionario del GAULE de la Policía Nacional El día de hoy estamos haciendo efectiva la orden de captura número 003 emanado por el juzgado promiscuo municipal de control de garantías del municipio de Tamalameque, Cesar por los delitos de homicidio agravado y secuestro le voy a leer los derechos tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga pueda ser utilizado en su contra tiene derecho a informar alguna persona o familiar de su captura tiene derecho a un abogado tiene derecho de la notificación que le acabo de hacer de la orden de captura comprendió sus derechos señor Efraín Chinchilla Uribe identificado con cédula 1007-764-290 comprendió sus derechos adiós